Te pago y te vas, ¿qué me dices si te vas? Al final de cuentas nunca te entregaste de verdad Para terminar la secundaria, bueno, pues obviamente ya cumplían los 15 años Y aquí hay una anécdota, este, que toda niña, toda niña a esa edad, bueno, 12, 13, 14 años Está pensando en la fiesta de 15 años, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento había en casa una situación económica bastante complicada Y yo pues no quería, no quería hacer un gasto tan grande a mi familia, ¿no? Como es una fiesta de 15 años y hay que rentar salón, chambelanes, baile, comida, que no sé qué, tanta cosa Entonces yo dije, bueno, no, se las voy a dejar barata, ¿no? Yo no gasten tanto, pero les cambio mi fiesta de 15 años por una batería No, una batería de cocina, no, una batería musical, una batería de tambores, platillos Yo quería, yo quería tocar batería Yo quería aprender a tocar batería Pero pues no, no me la compraron y no me compraron ni batería Y tampoco me hicieron fiesta de 15 años a la fecha Sigo esperando cualquiera de las dos cosas Pero no, ninguna llegó Te paro y te vas No me hagas No, ninguna ús ni DEAN No, ninguna fiesta No me hagas Gracias por ver el video.